La Buena Semilla, textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 10 de octubre. La Semilla de hoy la leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Jesús dijo a Pedro, yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Él, Dios, dijo, no te desampararé ni te dejaré. Fiel hasta el final Tuvimos el gozo de pasar algunas horas con Wang Mingdao, uno de los evangelistas chinos más conocidos. Él estuvo prisionero durante años bajo el régimen brutal de Mao Zedong. Al comienzo, encarcelado debido a su fe en Cristo y considerando que no soportaría un encerramiento de por vida, se había retractado, por lo cual fue liberado. Pero apenas recobró la libertad, su conciencia fue trabajada. Reconoció la gravedad de su falta al haber negado a su maestro. Avergonzado por esta cobardía manifestada hacia su Salvador, pensó que si el propósito de Dios para él verdaderamente era el encierro, debía someterse con confianza. Entonces, con un celo renovado por su Señor, recorrió las calles de Pekín proclamando, «Me llamo Pedro» y negué a mi maestro. Como era de esperarse, fue detenido inmediatamente. Durante diecinueve años, sufrió por Cristo tras las rejas. Al final de nuestra visita nos propuso cantar un himno que lo había reconfortado en la prisión. «El Señor me conduce a lo largo del camino. ¿De quién más tendré necesidad? ¿Puedo dudar de su compasión, que ha sido siempre mi compañía? ¡Qué paz celestial! ¡Qué consuelo divino! ¡Permanecer en él por la fe! Suceda lo que suceda, no tengo ningún temor, porque Jesús hace todo divinamente bien». Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario, la buena semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch La buena semilla, meditando en la palabra de Dios. La buena semilla, meditando en la palabra de Dios. Gracias por ver el video